Persisten los reclamos por cobros excesivos de energía eléctrica, principalmente en Guayaquil. La corporación ha implementado un esquema para que los usuarios puedan refinanciar los valores de la facturación hasta 36 meses plazo. La reanudación del cobro de planillas de energía eléctrica trajo un gran dolor de cabeza y un dilema para Yolanda López, quien reside en la ciudadela La Garzota, en el norte de Guayaquil. Facturó un valor superior a los 600 dólares desde el inicio de la emergencia sanitaria hasta la actualidad. Considera que un porcentaje de esa facturación es justa, pero que hay un monto excesivo. Espero que revisen esos valores, porque yo no puedo pagar toda esa cantidad. Me sale aquí una notificación de que durante la pandemia tengo que pagar toda esta cantidad, 247 dólares. ¿Eso sí tendría que pagar? ¿O quiere que revisen también esos valores? Tendría que refinanciar esta cantidad. No es el único caso. Vengo a hacer un convenio a tres meses, porque tienen la deuda de 138 dólares. Entonces queremos saber, porque siempre se paga normalmente 25, 25. ¿Usted viene a hacer un convenio? Sí, un convenio para pagar, porque no tengo trabajo ahorita. En julio el gobierno resolvió que quienes no puedan cancelar los valores de la planilla eléctrica acumulada desde el mes de marzo puedan hacerlo en plazos y sin intereses ni recargos. Y es importante que las personas que deseen acceder a un diferimiento de hasta 36 meses en los valores que adeudan por el servicio, deban acercarse a la empresa eléctrica de su localidad y solicitar el beneficio. Nosotros hemos empezado a hacer notificaciones en este momento a deudores de antes de la pandemia. Antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque ya había tiempo suficiente para que puedan haberse acercado a arreglar su deuda. Eso es deudores de la pandemia, notificación, no corte. A otros clientes especiales también, igual, notificaciones. No vamos a hacer ningún corte en noviembre. La fecha en que empecemos a hacer los cortes en diciembre será debidamente notificada. La cartera vencida en el país por la falta de pago del servicio eléctrico arriba a los 700 millones de dólares. Durante el estado de excepción, el gobierno estableció una tarifa plana de 10 dólares con 50 centavos por kilovatio hora para los usuarios residenciales y reducción del 50% en la tarifa por demanda para el sector comercial e industrial. Si vas a hacer una refinanciación de la deuda, extender tu plazo, necesitas firmar. Los usuarios que cancelaron excedentes en las planillas desde marzo recibieron el monto de refacturación por medio de notas de crédito o transferencias. José Luis Calderón, TC Televisión.